Hola suscriptores chidores, por haber alcanzado la increíble cifra de 7 millones de suscriptores, estaré sorteando una Play 4 y una Xbox One. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer son dos cosas. Número 1, debes estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar que participas. Como número 2, debes seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Darle like y dejar un comentario en todas las fotos, publicaciones e historias, ya que por ahí también estaré dando algunos premios para los que están siempre activos. Dicho todo esto, les deseo mucha suerte. Ahora sí, comencemos con el video. 7 cosas que dejarás de hacer luego de ver esto. Número 7, morderte las uñas. De seguro que en más de una ocasión te has comido las uñas, pues esto es una costumbre que las personas han optado con el tiempo, aunque parezca algo que no cause daño a nuestra salud, déjame decirte que no es así, pues nuestras uñas contienen miles de microbios los cuales afectan gravemente al sistema inmunológico. Y si piensas que estos microbios se eliminan completamente cuando te lavas las manos, déjame decirte que no es así, pues el jabón simplemente hace que los microbios resbalen, más no los elimina. Por lo cual, lo más seguro que aún después de lavarte las manos, estos aún siguen en tus manos, por lo cual, debes evitar comer o morderte las uñas. Número 6, masticar chicle antes de comer. De seguro que alguna vez has masticado chicle antes de comer, y pues lo viste como algo normal, y lo más probable es que hasta ahora lo sigas haciendo, pues déjame decirte que esto daña tu salud y deberías dejar de hacer, pues al masticar envías una señal a tu estómago, para que se esfuerce el doble y expulse un líquido llamado jugo gástrico, el cual deshace la comida que llevamos al estómago, y que al no haber nada dentro de éste, éste lastima las paredes del estómago, y pues con el paso del tiempo, esto puede causar una enfermedad llamada gastritis, que al no ser tratada, puede llegar a ser una úlcera. Número 5, llevar tu teléfono al baño. Lo más probable es que te guste ir al baño acompañado de tu móvil, y lo más seguro es que estés mirando este video en el baño. Si es así, no olvides dejar tu comentario aquí abajo, pero déjame decirte que este hábito daña tu salud, por lo que deberías dejar de hacerlo, ya que cuando jalas la palanca, estás expulsando excremento en el aire, lo cual contamina todo lo que hay adentro del baño. Así que si pones tu celular en el microscopio, lo más probable es que veas miles de bacterias y excremento, así que lo más recomendable es no hacer esto. Número 4, besar a un bebé en la boca. Esto es una de las cosas que la mayoría de las personas hace, y que está completamente mal, pues esto se debe a que las personas hidratan sus labios con sus salivas, y al darle un beso en la boca a un bebé, no solo le transmite amor, sino también gérmenes, por lo cual, esta es una de las cosas que las personas deben dejar de hacer. Número 3, cepillarte los dientes justo después de comer. De seguro que justo después de terminar de comer, te has cepillado los dientes, pues la mayoría de las personas lo hacen, pues esto es una de las cosas que deberías dejar de hacer, pues al haber comido recién, el esmalte de tus dientes está algo débil, y al cepillarte, podrías causarte sensibilidad dental. Y pues lo recomendable, es esperar mínimo 30 minutos, así que la próxima vez, evita cepillarte si recién acabas de comer. Número 2, depilación. Hoy en día, muchas de las mujeres, incluido hombres, se depilan las manos, axilas, y hasta las partes íntimas, pero esto está mal, ya que por si no lo sabías, esto incrementa las posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo, el virus del papiloma humano, por lo cual, si te vas a rasurar, te recomiendo que sea en un lugar recomendable, y también te aconsejo que utilices cremas. Número 1, doblar los párpados. Lo más seguro, es que hayas visto a un familiar, o a un amigo que se dobla los párpados, para fastidiar, o para tratar de asustarte, pues si piensas que esto no afecta tu salud, déjame decirte que sí, pues con tus manos, tocas muchas cosas, las cuales tienen miles de bacterias, y al introducir tus dedos en tus ojos, para voltear los párpados, estás introduciendo junto con ellas, a miles de bacterias, y que con el tiempo, pueden causarte miles de enfermedades. Si te ha gustado este video, no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!